Y pensemos en las caras de los dados, he perdido el índice con esto del cambio de tarjeta o de batería, no me acuerdo. Bueno, la cronología, es lo lógico, el encuadrarnos, el ubicarnos, el situarnos en el espacio y en el tiempo. La cronología desde luego abunda en detalles asombrosamente minuciosos. Un hombre de muchas caras, pienso en la fortuna, hay una célebre miniatura, creo que no de un solo códice, sino de varios, en los que aparece una fortuna con muchos brazos. Una fortuna ciega con muchos brazos, bueno, estoy pensando eso al pensar en un hombre de muchas caras, de muchos turnos. Primera parte, el maestro vernacular, el bocacho vulgar, el bocacho entoscano. Los títulos son también conocidos como Préncipe Galeotto por Ronald Martínez y la historia textual del Decámero. Una primera parte está dedicada a la obra que todo el mundo conoce y que se estudia de manera casi exclusiva en nuestros institutos y sí en nuestras universidades. Porque en la carrera yo también tenía literatura universal y allí solo se hablaba de bocacho como el autor del Decámero. Y evidentemente en los institutos enseña lo que se ha aprendido en la universidad. Bueno, esta es la primera parte, hay 11 más, hay 11 más que no se estudian ni en las universidades ni en los institutos. Segunda parte, el autodidacta, momentos de poesía latina, Carmina, una fábula sobre la creación del mundo y la caída de Faetón, alegoría mitológica, un retrato del joven humanista y hace referencia a las epístolas de la primera a la cuarta. Epístola y prima cuarta. Jason Huston es el autor. Estas obras, bueno, voy a ir adelantando trabajo. Entonces, la segunda parte está dedicada a algunas obras latinas. Algunas obras latinas que pueden encontrarse en esta edición, que por cierto, este volumen también procede del expurgo de una biblioteca que absurdamente se ha deshecho de ella. Es que dirán, no, es que tenemos varias colecciones. Me da igual, hay que tener todo el bocacho que se pueda tener. Todos los estudiantes de... Todos los estudiantes... Ah, está escrito en... Aquí está. Todos los estudiantes del Departamento de Filología Clásica de Múnich, porque esto viene del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Múnich o Mónaco de Baviera, todos los estudiantes deberían estar leyendo las obras latinas de Bacaccio. ¿Qué excusa hay para que no haya un Bacaccio en latín en cada una... en manos de cada uno de los estudiantes de Múnich? Estoy viendo si hay algún detalle más acerca de la procedencia. Bueno, pues se han deshecho de Bacaccio en latín, me parece... Por muchos Bacaccios en latín que tengan, me parece una locura, un despropósito. Hay otro volumen en la misma colección que contiene el de Cameron, pero... Bueno, hay algo problemático. Bueno, Giovanni Bacaccio. Giovanni Bacaccio. Ópere in versi. Corbaccio. Trattatello in laude di Dante. Prose latine. Y epístole. O sea, como hemos mencionado las epístolas, las primeras de la... Primera de la cuarta, bueno, pues me he acordado de esto. Ricardo Ricciardi Editore. Milano-Napoli. Y es la colección de Ricardo Ricciardi de la literatura italiana, Historia y Fuentes. Bueno, viene una introducción de Pier Giorgio Ricci. Y a continuación tenemos de las rimas. Pues tenemos las rimas en vulgar. El ninfale fiesolano en vulgar. Sí, mucha poesía en vulgar. El Corbaccio evidentemente en vulgar. El Trattatello en vulgar. Aquí está. De Mulier ibus Claris. De Mulier ibus Claris. En bilingüe. Bilingüe. Latín. Latín toscano. Latín italiano. Pero claro, me parece que falta una página. Me parece que falta una página indicando la colección. Ah, sí, no. La literatura italiana. Historia y textos. La literatura italiana. Historia y textos. Directores. Raffaele Mattioli. Pietro Pancrazzi. Alfredo Schiaffini. Este es el volumen noveno. Luego ya digo que en esta colección hay otro. Entonces claro, uno ve esto y dice, bueno, no dice nada porque no aparecen títulos. Tal cual. En la mayoría aparece el título de una obra y luego en el índice inicial aparecen títulos de obras. Que luego en el índice, en la parte trasera, esto es importante saberlo a propósito de esta colección. Luego en la parte trasera me resulta que están todas estas obras extractadas. Porque claro, uno ve rime. Estaban las rimes completas. No. Dale rime. De las rimas se toman del primer libro, bueno, del tercer libro la decimotercera. Del cuarto la vigésima. O sea, es algo bastante saltuario y caótico. O sea, cuidado con quienes se gasten mucho dinero en uno de estos libros que por otro lado en Italia pueden resultar baratos. O que se compre toda la colección pensando que va a tener las obras completas de los grandes maestros italianos. No es así. No es así. Casi todos los volúmenes lo que contienen son antologías o selecciones. Lo que pasa es que una antología de este volumen bilingüe de los textos latinos de Boccaccio vale bastante. Vale bastante. Aunque no esté completa. O sea, merece la pena tenerlo. Merece la pena tenerlo. No tengo, sin embargo, el volumen con el de Cameron y obras vulgares que están todas extractadas. Ahora veremos cuál es la forma ideal de tener las obras vulgares de Boccaccio que no son el de Cameron. Bueno, el contenido estaba diciendo que es de las rimas. Pues unas completamente aleatorias. Es una lista de reproducción aleatoria de las rimas. Luego, el ninfale fiesolano completo. Eso sí está completo. El ninfale fiesolano está completo. Con lo cual casi me pesa haber comprado. Ya estamos manejándonos mal en cuanto a espacio. Vamos a ver si consigo llegar. Si consigo. Esto promete. Cantos dorados. Esto promete. Bueno, aquí está el ninfale fiesolano. Las ninfas de fiesole. Una traducción en gredos. Que, en fin. Al final me da igual porque tengo el original en la edición de Richardi. Así que me lo podría haber ahorrado. Aunque, bueno, la encontré, yo que sé, por cuatro. Sí, creo que por cuatro euros. Esta edición de gredos. De las ninfas de fiesole. Del ninfale fiesolano. En traducción de María Hernández Esteban. Que, por cierto, Boccaccio no sería un feminista. Pero, en España, casi todas sus traductoras son féminas. Casi todas sus traductoras son mujeres. Bueno, pues, María Hernández Esteban. En gredos. Esto lo compré por cuatro euros. Pero, curiosamente, otras obras vulgares de Boccaccio. No recuerdo cuál. No recuerdo cuál. No sé si... No sé si el filócolo o... No lo sé. También en gredos. Pero, claro, ocupa como unas 700 páginas. Y creo que son las dos únicas obras de Boccaccio que aparecieron en clásicos medievales. Aunque no pondría la mano en el fuego. No pondría la mano en el fuego. El caso es que esa edición de otra obra de Boccaccio en la colección clásicos medievales de gredos. También se agotó. Y, en lugar de por cuatro euros, yo la he visto vender. El único ejemplar que he visto, pues, a 400 euros. Son misterios del mundo de las librerías de viejo. Pero, en todo caso, no me hace falta ni este ni el otro. Aunque, claro, de las notas siempre se aprende. Ni una traducción siempre puede resultar una interpretación interesante. Pero, bueno, resulta que el ninfal de Fiesole, pues, está aquí. Así que, completo. Es una de las pocas obras que no advierte Dal. Dal, extractado del o de la... Bueno, el ninfal Fiesolar. Después tenemos Dal, la cacha de Diana. Una selección de la caza de Diana. Una selección del filóstrato. Eso es, el filóstrato. El filóstrato creo que es el otro volumen de... La otra obra vulgar de Boccaccio que está editada en gredos medievales y que tiene un precio absurdo. O, seguramente, ya se habrá extinto y agotado. Una selección del filóstrato. Luego viene una selección de la Teseida. Que en italiano es masculino. Dal, Teseida. Dal, Teseida. Después, una selección generosa. Pero, diablos, una selección. Después, una selección de la amorosa visione. El corbacho entero. Eso sí, el corbacho entero. El Tractatello in Laude di Dante completo. Tampoco es una obra muy... Bueno, está bien. Tractatello in Laude di Dante. De origine, vita, studis, et moribus, willi clarissimi, dantis, aligeri, florentini, poete, illustris, et de operibus, compositis, aveoden, incipit feliquiter. Ese es el comienzo en latín, pero está en vulgar. Da una selección del bucolicum carmen. Una selección del de mulieri busclaris. Que tiene la ventaja de que está en bilingüe. Con lo cual es un complemento perfecto para leer con la traducción de la obra completa en cátedra. Que, como son tantas las obras de Boccaccio, es tan oceánica su creación y su producción me queda completamente fuera del alcance de la mano. No puedo volver a mostrarla, solo citarla. Bueno, de mulieri busclaris. Selecciona a Eva. A Europa. De Ewa, parente prima. De Europa, cretensium regina. De Tisbe, babilonia huirgine. De Niobe, regina tebanorum. De Pentesilea, regina amazonum. Bueno, después tenemos una selección del de Cassibus huirorum illustrium. Una selección. Bueno, pero aquí también desaco ventaja a Richardi porque me he hecho con el de la caída de los balones ilustres, de los hombres ilustres, de los balones ilustres. En alemán, pero desde luego merece la pena. Desde luego merece la pena leerlo en alemán. Hay un truco, claro. Es que es el Boccaccio de Múnich. Es da Míngana Boccaccio. El maravilloso manuscrito. Bueno, al final a los editores de este manuscrito les pareció que era poco y además lo han complementado con grabados en madera que ya hemos visto en la genealogía de los dioses paganos y de Clarice Mulierius. Pero bueno, lo fundamental es el manuscrito de Boccaccio de Múnich. Giovanni Boccaccio. Bueno, el libro está en francés. El libro está en francés, pero... Y el título es De Cassibus huirorum illustrium. La caída de los balones ilustres. Sin embargo, lo traducen como Die neun bicha von glück und unglück berühmter Männer und Frauen. Bueno, los nueve libros de la fortuna e infortunio de los hombres y mujeres famosos, porque también trata mujeres, aunque el título latino solo haga referencia a los balones. Es una auténtica joya. Es una auténtica joya de la iluminación mundial. Voy a desnudar el libro. Voy a desnudar... Bueno, es una auténtica maravilla. Que me costó seis seguretes. Porque en Alemania están entregados a la destrucción de los fondos de sus librerías de viejo. Lo estoy mostrando bien. Sí, eso es. Lo estoy mostrando bien. Bueno, pues esta auténtica... Es que no sé si se aprecia la textura. Es una auténtica maravilla. Bueno, pues... El Boccaccio de Múnich. El Boccaccio de Múnich. Que se abre por esta miniatura. Giovanni Boccaccio. Die neun Bücher von Glück und von Unglück. Berühmte Männer und Frauen. De Cassibus Quirorum Illustrium Libri Noven. Mit 22 farbigen Miniaturen von der Hand und aus der Werkstatt des Meisters Jean Fouquet. Con 22, claro, es que 22, solo 22, pero que 22, que 22 miniaturas en color de la mano y del taller del maestro Jean Fouquet. Procedentes del Múnich en el Boccaccio. Y 10 grabados en madera de 1483. Como digo, les parecía poco, pues 10 grabados en madera de 1483. Text traducido, prologado y editado por Werner Pleister. Süddeutscher Verlag, en la editorial de la Alemania Meridional, en Múnich. Es un auténtico prodigio y es un comentario no solo del texto, sino también de la obra. Vamos, es una rara riqueza el que se comente. Porque, claro, cuando uno compra un libro de arte, de lo que se habla es de las miniaturas. Cuando uno compra una edición escolar, escolástica, se comenta el texto. Aquí está comentado por igual el texto y la imagen. Es una auténtica rareza y merece la pena leer a Boccaccio en alemán, por supuesto, en esta edición, en este comentario de Pleister. Bueno, la ilustración tiene mucho que ver con un autor bocachano al que antes he mencionado, Don Álvaro de Luna, que cayó como estos grandes hombres. Pues esto es una escena de actualidad. Esto es una escena contemporánea a los artistas o al artista, porque, claro, el principal es Jean Fouquet, pero, como aquí se dice, también trabaja su taller. Esto es como la tapa de un periódico, es como la portada de un periódico que se relaciona con los magníficos y celebrados y trágicos casos de la antigüedad. De lo clásico que nos trae el maestro Boccaccio. Y el pintor le está mostrando un espejo en la actualidad. Este es un sonado proceso de un valido como lo fue Don Álvaro de Luna. Es el famoso proceso de Vendome, se está juzgando a Vendome. Y es exactamente lo que le pasó a Don Álvaro de Luna, admirador y seguidor de Boccaccio. Que él fue uno de estos hombres, uno de estos hombres famosos, de estos hombres ilustres que cayó. Es una de las miniaturas más importantes de la historia del arte bidimensional en libros que yo me pueda imaginar. Es un auténtico prodigio. Y no es algo que ocurra en la obra de Boccaccio. Es algo que ocurre como un espejo. Que ocurre en el mundo real. No en el mundo clásico, mitológico, de la historia antigua. Sino en nuestro mundo, en el mundo en el que está Jean Fouquet. Al tiempo al que leemos a Boccaccio. Es una intromisión de la realidad en lo libresco. Es un auténtico prodigio. El Boccaccio de Múnich, o de Mónaco, o de Baviera. Una auténtica joya bibliográfica, sin duda alguna. Y además es que tiene hasta la tela. Tiene una textura que no sé si la cámara, por muy digital que sea, si la iluminación no es la adecuada. No sé si la sabrá captar. Bueno, y creo que vamos todavía por la segunda parte. Bueno, no, por la tercera parte de la exposición de las obras, de la obra completa. De la guía a la obra completa de Boccaccio. En la guía de la Universidad de Chicago. Todavía no hemos hecho, vamos, ni a empezar. Un retrato del joven humanista, las epístolas. Ah, bueno, sí. Ah, no, no, si es que me había quedado, me había detenido, me había detenido por el contenido de... Claro, porque no he llegado a las epístolas. Me he detenido hablando de la caída de los hombres. Y no he terminado de decir lo que se contiene en la edición de Richardi. De este volumen de la literatura italiana, Historia y Textos. Entonces, vamos a ver, me había quedado por las... D'Alteseida, Boccaccio con Carmen, Mulieribus Claris. De Mulieribus Claris. O de Claris Mulieribus, vamos. De las mujeres preclaras. Está bien traducido al castellano contemporáneo. La edición de cátedra. Mujeres preclaras. No pone artículo, porque en latín no hay. Y no hace falta en la traducción. Mujeres preclaras. Está bien traducido. Es una selección de Decacibus Willorum Illustrium. Que, en fin, yo no creo que esté en alemán. Y, bueno, aquí está en alemán entero. Y aquí está seleccionado en latín. O sea, que se complementa. Yo leo el original latino aquí. Y veo las magníficas miniaturas y las ilustraciones en madera. Genealogía de Orungentilium. Liber Quattwort de Equim. Esto ya lo hemos visto. Está traducido al español antes que al italiano. En una edición crítica magnífica de la Editora Nacional. De la Editora Nacional. Además, también ilustrado. La genealogía de Orungentilium. Pues esto... Esto... Claro, el complemento que tenemos aquí es que aparecen los capítulos... Ah, perdón. Aparece el libro... El libro 14. Solo aparece el libro 14, que es el más importante por la teoría poética que en él se exhibe. O sea, solo un capítulo. Vale, pero este lo podemos leer en latín. Y el resto, toda la obra, todo lo que nos dijo Boccaccio, lo tenemos en la edición de la Editora Nacional. El capítulo vigésimo segundo del libro 14 de la genealogía de los dioses gentiles es especialmente... Es... No, 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 perdón. No es el capítulo 22. Es el capítulo décimo. Es el capítulo décimo o... O sea, a partir del... A partir, diría yo, del... De... Bueno, mejor. Más claro. Más claro. El capítulo décimo tercero. El capítulo trece. Titulado... Y esto es casi un aforismo. Poetas non esse mendakes. Los poetas no mienten. Los poetas no son mentirosos. Hablar de que una poesía es mentira es no entender la poesía. Este capítulo está obviamente bien elegido y no es casual que hayan escogido el libro... El libro catorce porque es que contiene este capítulo décimo tercero. Poetas non esse mendakes. Los poetas no son mentirosos. Los poetas no mienten. Y luego, de las epístolas, porque también es una selección, no son las epístolas completas de Boccaccio hemos visto... Nos hemos quedado por las cuatro primeras. Bueno, estas son las más importantes. A Francesco Petrarca, pero hay un interrogante, no es seguro que se dirigiera a él. A Nicolòa Chaioli, a Zanobi da Estrada, varias veces. Otra vez a Francesco Petrarca. A Pino de Rossi, a Pino de Rossi... Bueno, son cartas verdaderamente importantes y que tratan asuntos cruciales y universales e intemporales. Esta de Pino de Rossi, por ejemplo. A Barbato de Sulmona, a Francesco Nelli, a Francesco Petrarca, a Nicolòa Orgini, a Pietro da Monteforte, a Mainardo Cavalcanti y a Francesco da Brosano. Estas son las epístolas que parecen que son pocas en realidad. Son pocas, pero muy importantes. Si están bien elegidas, si está bien tenerlas... Aunque bueno, veremos que todo esto se puede perfeccionar. Bien, esto es lo que contiene la edición de Richard. Y aún así, aún así, es sólo desflorar, es sólo la... vamos, no es ni la flor, estoy pensando cómo es... Ah, sí, la mantequilla purificada. Bueno, no, me estoy yendo a metáforas indias. Que esto no es ni... bueno, una imagen ni unas expresiones horribles que usa Unamuno, pero al final se me han pegado. Esto no es ni el pellejo del agua, esto no araña ni el pellejo del agua de lo que es Boccaccio. Vamos a seguir viendo su obra completa en la guía de la Universidad de Chicago. Chicago, ¿no? Esto de Chicago a lo mejor les suena extraño, pero ellos también pronuncian de manera extraña nuestros nombres locales. Y que sí que son, en Estados Unidos, tantísimas veces originales y que son la forma correcta. Parte tercera. Novelas clásicas o... puede haber juego de palabras o romances clásicos. La ambigüedad se conserva en español. Romances clásicos. Sí, romances clásicos. Y trata el filóstrato, el filócolo. Ya definitivamente vemos que es filócolo y no filócopo. La ceseida del de noche del Emilia. Esto es la parte tercera. Y sigue la parte cuarta. Terza rima alegórica. Y aquí estudia la cacha de Diana, la amorosa visión. Creo que ya es hora de mostrar un poco más de carne. Creo que... Sí, ya que cito la amorosa visión. O sea, entonces, todas estas obras no aparecen. O aparecen fragmentarias en la edición de Richard. Entonces, filóstrato, filócolo, teseida del de noche del Emilia, cacha de Diana y amorosa visión. Bueno, alguna de estas obras sí que he logrado conseguir. En la misma edición a la que pertenece esta magnífica edición del Decámero. La edición de Branca. Branca se propuso publicar las obras completas de Boccaccio. Que los italianos tuvieran las obras completas de Boccaccio. Y lo hizo de una manera popular. Y que prácticamente se puede decir que parecen obras de kiosco. La famosa biblioteca bocachana de Víctor Ebranca. Un trabajo benemérito. Más que meritorio. En esta colección de la Biblioteca Boccaccio. En este esfuerzo editorial. Que como vemos fue cambiando. Bueno, siempre en Oscar Mondadori. Siempre en Oscar Mondadori. Pero fue cambiando de estética. Esta es más moderna. Esta es más antigua. Solo he conseguido en esta edición. La amorosa visione. Y la teseida. Con magníficos prólogos y notas de Víctor Ebranca. Están todas las obras de Boccaccio. Lamentablemente. Yo solo me he hecho con estas. Bueno, supongo que las. En el 83 todavía no había editado. La genealogía de los dioses paganos. La verdad es que no sé si lo llego a hacer. Porque estas ediciones populares. Es que volaron. Es que no se pueden encontrar. Yo, por supuesto. Estas las he encontrado. De segunda mano en Italia. Pero es que han volado y con razón. Todo el mundo. Todo italiano. Creo que debería. Merecer. Creo que debería. Querer. O por lo menos. Merece. Tener en su casa. Las obras completas de Boccaccio. En una edición popular. Se lo debemos a los italianos. Creo yo. Se lo debe. El mercado editorial. A los italianos. Que tengan las obras completas de Boccaccio. Más allá del de Cameron. En formato popular. Claro. El de Cameron. Tiene una edición popular. Pero de lujo. Es la misma edición blanda. Pero con un cajetín precioso. La verdad. Y teniendo en cuenta. Que esto. Lo metí en una maleta. En mi primer viaje a Italia. Cuando tendría 17 años. La verdad. Es que todo esto. Aguanta maravillosamente. A pesar de ser popular. Y de que claramente. Es un cartón. Corrugado. Es un cartón. De varias. Son cartones. Con una cubierta de colores. Son varios cartones. Con una cubierta de colores. Pero aún así. Esto es un producto de lujo. A mí me parece esto. Una obra bellísima. Y muy lujosa. Aunque el interior. Desde luego. No está ilustrado. Solo con notas. La tipografía está bien. Pero bueno. El papel no es una. No es una maravilla. Bueno. Pues esto lamentablemente. Está diseñado. Para estar al alcance de todos los italianos. Pero ya es inencontrable. Y eran grandísimas ediciones. Las de Víctor Ebranca. A quien ya hemos presentado. Como biógrafo esencial. De Boccaccio. Bueno. Nos quedan pendientes. Algunas obras. Que voy a subsanar. Bueno. Lo hago ya. Lo hago ya. De acuerdo. No tengo la biblioteca bocachana. Por desgracia. Solo tengo La Teseida. La Morosa Visiones. Y de la misma época de esta reedición. De Cameron. Pero si me he hecho con otra edición de las obras. Otra edición integral de las obras. En este caso en vulgar. De Boccaccio. Que es la de Rizzoli. A quien pertenecen estos cantos dorados. La edición de Rizzoli. Boccaccio. Ópera minori in vulgare. Las obras menores. Me deslumbra el dorado. Las obras menores de Boccaccio en vulgar. Cuatro volúmenes. El primero. En piel. Con dorados. Ilustrada. Pero curiosamente. Ilustrada. Con imágenes que no tienen nada que ver con Boccaccio. Ni con ni siquiera su época. Ni su. Claro. Codice miniato del século. Sí. Pero esto es una miniatura alemana. Y no estoy tan seguro que sea del siglo XIV. Pero bueno. Pongamos que lo es. Pero es una miniatura alemana. No tiene nada que ver. Y así con todo. Y además está mal cortado.